Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola, un placer. Mucho gusto, Cristian. El gusto es mío. Oye, Cristian, cuéntanos, ¿estás todavía en México? Sí, así es, estoy en México. La verdad que después de mucho tiempo, acostumbrarme otra vez a la altura, todos los cambios, pero me encanta, me encanta esa sensación de poder pisar tierra mexicana, de estar en una fecha tan importante como la fiesta patria, imagínate. Claro. Me emocioné mucho estos días y nada, disfrutando del poco tiempo. Y ahora no tuviste problema para entrar, Cristian, a México. Gracias a Dios y al abogado, Ignacio Trimarco, que es un abogado que me da su apoyo desde Argentina, donde me interesa por mi caso, porque resulta que él escuchaba la música del grupo que yo cantaba. ¡Órale! Y así nos conocimos y entonces nada, tomó el caso como suyo y me dijo, vamos a ir a México juntos y a ver qué pasa. Pero tú tranquilo, confía en mí, yo confío en él y nada, nos aventuramos a venir y a dar la cara de tantas acusaciones que se me han hecho sin ningún motivo, ¿no? Porque se dicen muchas cosas que van a tener que probarlas. Se habla de mí como que yo soy el artífice de promocionar audios, videos y cosas así que jamás en la vida. Entonces esas cosas son las que vengo a dar la cara y de alguna manera a limpiar mi nombre, ¿no? ¿En realidad en algún momento grabaste muchos videos y muchos audios de tu expareja? Mira, siempre las cosas que se grababan, se grababan porque era algo que era necesario, por el hecho de que yo no estaba con Doña Juanita, estaba con un talento de la magnitud de lo que es, digamos, la repercusión de ella, ¿no? O sea, de algo muy grande a nivel internacional. Cualquier cosa que a esa persona le pasara, el único responsable no iban a ser sus hijas que nunca estuvieron con ella, ni sus amigos que hoy dicen estar con ellas, sino que yo, que soy el que estaba al lado de ella. Entonces, lógicamente que todas esas pruebas eran cosas que se tenían simplemente por si pasara algo. Pero nunca yo utilicé algo en contra de ella, ni mucho menos, al contrario. Siempre en una discusión de pareja era algo como mostrarle cuál era el error. Tu error es este, mira cómo sales de una reunión. ¿Te parece justo? Bueno. Entonces, si no te parece justo, mírate y luego haces lo que quieres con eso. Yo se lo entregaba todo a ella. Entonces, de esa manera, era como conciliación, un poco de entendimiento en esa parte y se llegaba a un acuerdo y se continuaba con la relación normal. Pero era una cosa como, viste, cuando alguien te dice, cuando vos me veas mal, vos grabame y mostrame lo porque yo no me voy a acordar al día siguiente. Entonces, era una especie de eso. Pero que ahora traten de utilizarlo como que yo usé eso para chantajear. Jamás. El video donde la vimos que tú le estabas diciendo que ya no fumara eso y que estaba en unas condiciones terribles, ¿ese lo grabaste tú? ¿Alguien te ayudó? ¿Se dio cuenta Laura Bozzo? ¿Cómo estuvo? ¿Con una cámara en ese momento? ¿Yo tengo una cámara en la mano o yo estoy pendiente de...? Yo no sé lo que está pasando en ese cuarto con otras personas. Yo lo que estoy es recriminándole a ella un acto que ella tuvo en el lobby del hotel que me insultó de la peor manera adelante muchísima gente. Entonces, yo en ese momento estoy diciendo, tú lo que haces sola es eso. Y ella es la que utiliza la palabra que utilizó y yo le pregunto qué está fumando y ella dice... ¿Me explico? O sea, yo no dije absolutamente nada. Entonces, es una discusión, lógicamente, que yo no voy a ser tan tonto de ponerme a mostrar una imagen mía que jamás la gente habrá visto una imagen mía así de esa manera. ¿Me explico? Eso pasó en el 2015 y ya era, digamos, una especie de que ya cansancio, por así decirlo, de cómo ella actuaba conmigo. Entonces, yo ya estaba cansado y discutía de esa manera. Entonces, no era una cosa para grabar, ni mucho menos. Yo no lo estaba haciendo ni permitía a nadie que lo hiciera. No sé quién fue. Lo único que te puedo decir es que hay muchas cosas, videos que yo en su momento he comprado de otra gente que la han visto en distintas circunstancias donde dice, bueno, quiero venderte esto si no sale en tal periódico o en tal programa. Y yo lo compraba y yo se lo entregaba a esa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo no tengo absolutamente nada. Mis cosas, todas quedaron acá. Hoy tengo que ir a buscar mis cosas que están en un galpón pudriéndose tanto que hablan de que a ella le debo la vida, que yo tengo todo lo que tengo gracias a ella. Bueno, todo lo que yo tengo gracias a ella, todo está podrido en un galpón porque yo de acá de México me fui con una mano atrás y una delante. Entonces, eso lo voy a mostrar. No es que lo estoy diciendo por decir. Lo voy a mostrar. Ropa que yo he podido comprarme con el esfuerzo, sacrificio de mi trabajo, ropa cara, porque para estar al lado de un talento de esos, tú no te puedes vestir en un lugar bajo. Tú tienes que vestir una mujer que se viste de las marcas que se viste. Entonces, esa inversión de dinero yo la perdí toda. Oye, Cristian, y justamente sobre lo que estás hablando, Laura Bozzo dice, y lo dice claramente, que ella a ti te cambió la vida, a ti y a tu familia, que te dio una vida que nunca la hubieras soñado. ¿Cuál es el tipo de vida que tuviste realmente como pareja de ella? Yo te pregunto a ti como periodista, ¿qué es lo que ves tú en mí que yo se ha cambiado? O sea... No, tú sigues igual y lo que vimos como público y como periodistas fue maltrato, incluso en los programas de televisión. Por eso te pregunto, ¿realmente hubo una vida que valiera la pena tener al lado de la señora? Hoy, mirando atrás, nada justificaría el hecho de haberme quedado tantos años. O sea, me hubiera gustado haber tomado este valor mucho tiempo antes por el hecho de que a veces uno, por pensar en la familia, como yo siempre pensé en mis hermanos o en mi hija, hoy de 25 años, yo decía, bueno, yo tuve un papá alcohólico, que mi papá golpeaba a mi mamá, nos golpeaba a nosotros, mi papá me dio una puñalada a mí en la pierna. Eso lo conté. Entonces, si sufrí eso y hoy tengo que sufrir, pero cuidándola a la persona que todo el mundo adora, que todo el mundo idolatra, para mí era como una misión de Dios que me puso en el camino de ella para que yo la cuidara. ¿Me explico? Así lo veía yo. Y estaba postergando mis sueños, mi vida, mi futuro al lado de esa persona. Egoísta totalmente, porque si tú te pones a ver todo lo que se habló en todos estos años que estamos separados, ella se contradice totalmente y así es en la vida ella. Porque hoy te dice, me quiero casar. Después te dice, no, ya no me quiero casar. Yo te voy a dar esto. No, pero ahora no te lo voy a dar. Y entonces, ¿cómo continúas una vida así? Cuando tu vida está en un limbo que no sabes para dónde vas a ir. Y tu vida está pasando. Cuando yo la conocí, tenía 24 años. Cuando yo empiezo a ver todos estos cambios, cuando cumplo 40 años, es donde yo me pregunto qué va a pasar conmigo. Claro. Cuando ella, en octubre, fue cuando se opera y casi se muere, yo solo en ese hospital, porque ahí no estaban las hijas, las hijas llegaron, la hija llegó, la mayor llegó, un día después que la operaron. No llegó cuando pasó todo esto, el drama de vida o muerte. Ella no estuvo ahí, estuve yo. Entonces... ¿Estuvo porque no alcanzó a llegar o porque simplemente no hubo preocupación? No estuvo porque no alcanzó a llegar, pero ella sabía que su madre se iba a hacer una operación. A operar. Que posiblemente, capaz que no era de alto riesgo, pero terminó siéndolo. Pero para ella, es como que no pasa nada. Me explico. O sea, el que la sufrió ahí, fui yo. Y los médicos, y toda la gente, mi hermano Elio, que estuvo con nosotros, viendo cada instante. Y también ahí, para que te des una idea de cómo era esto, yo, esas fotos que ella mostró ayer en un programa antes de ayer, las tomé yo. Las tomé yo. Porque ella quería demandar al hospital. Ella me dijo, tú cubre todo porque si algo me pasa, yo tengo miedo. Yo lo hice. Yo grabé, tengo las grabaciones cuando a ella le dan el diagnóstico de que le habían cortado los intestinos. Yo tengo absolutamente todo eso. Se lo di a ella. Y eso me lo quedé en un disco que lo tengo acá en México. Yo no lo tenía, pero lo tengo acá. Me explico, donde eso lo íbamos a utilizar para el juicio que ella iba a hacer a la clínica. Y ya no se hizo ese juicio. Ella lo quiso hacer y al final no sé en qué terminó porque ya no estuve más. Pero a lo que voy es, ¿cuándo está bien grabar y cuándo no está bien grabar? Incluso ella dice que también tiene audios tuyos suplicándole que te perdonara, que no te dejara. Mira, en una discusión de pareja como esa también, yo tengo los audios y también los mensajes de ella hasta el 2020, marzo 2020, ella me mandó un mensaje con un corazoncito. Yo ya estoy casado y ella me mandó un corazoncito de decirme que pronto nos vemos en Miami. ¿Cómo lo sentís vos? ¿Me explico? O sea, es una cosa como desafiante, como querer ganarle a una persona que hoy ocupa el lugar de mi corazón. Entonces, es como que todo el tiempo en una comunicación de ella querer negociar conmigo el hecho de la reconciliación, cuando yo me separo de ella, fue que yo me voy una semana a Estados Unidos a pedirle disculpas a Adriana, porque se había dicho que ella era mi amante cuando en realidad era mi socia. Pruebas de esto es que yo cuando quise siempre hacer cosas fuera de la relación que yo tenía con ella, ella siempre me lo entorpecía absolutamente todo. Tengo de testigo Bárbara Baeza, que es de ProArte, que con la cual son de proyectos juntos y he hecho inclusive con Laura donde se ha roto todo tipo de diálogo con ella, no con Bárbara, sino con la persona que estamos hablando, por el hecho de lo conflictiva que era. Entonces, cuando yo empiezo a hacer negocios a través de mí, nada más, sin tenerla a ella en cuenta, ella empieza siempre a truncarme todos los tipos de negocios. ¿Por qué? Porque ella pretendía que yo siga, digamos, dependiendo del trabajo que ella me podría dar en el canal. Claro. Eso que dicen que yo ganaba 10 mil dólares mensuales, eso es mentira totalmente. El sueldo de Visa no era ese y lo que me pagaban. ¿Cuánto ganabas entonces? Eran como 7 mil dólares y con la deducción de impuestos y todo te quedaban 4 mil, 5 mil. Entonces. Más lo que hiciste de la canción que dice que fue una porquería que no sirvió. Eso, qué feo que ella se refiera así de una, de porquería porque en definitiva es una composición hecha conjuntamente con el canal Televisa. Entonces, que ella se refiera de esa manera, de una canción que también ella lucró de esa canción porque cuando yo siempre hice negocios siempre la tuve en cuenta a ella. Por ejemplo, cuando hice Que pase el desgraciado ellos iban a decir que sí con la canción yo ya tenía mi contrato hecho pero sin embargo yo le dije a ella quiero usar la frase Que pase el desgraciado pero la vas a decir tú y de encima no la tienes que decir porque la puedo sacar de un audio que haya en internet y me dice bueno, está bien hacerlo si no, no, pero no es hacerlo le digo yo quiero que el canal a ti te pague por eso y me dice no, pero cómo tú usalo si es para ti le digo no el canal te tiene que pagar a ti tú vas a ser parte de las regalías tú vas a ser parte de esto entonces, tan solo por usar la frase que ella dice en el comienzo de la canción que pase son 30 mil dólares que el canal le pagó a ella de ahí tenía un porcentaje mínimo pero lo tenía sobre las ventas de esa canción esa canción en el programa Sabadaso creo que fue tengo las imágenes después te las voy a compartir donde nos felicitan por los ringtones y las ventas de 300 mil y no sé cuántas unidades y esa misma lo dice esa misma lo dice mis regalías quiero regalárselas al pueblo de no sé qué y si la regaló por lo menos o fue también Choro no sé la verdad que no sé pero yo creo lo que te quiero decir es esto como era una porquería pero sin embargo pero dejó ganancias recuperaste o sea hiciste 30 mil dólares y encima tuviste regalías y encima te diste la dicha de quedar bien con la gente con plata que era supuestamente mía porque yo tendría que haber agarrado el 100% de todo claro nunca fui egoísta con los negocios siempre la tuve en cuenta y siempre esperaba lo mismo de parte de ella ella cuando firma su último contrato el primero con Televisa lo firma presente con mi presencia y donde yo pido que se le dé el departamento ese que tiene en Acapulco entonces cuando ella agarra en la renegociación la última renegociación que tuvo hace 5 años atrás 6 años ya con la gente de Televisa a mí me impiden la entrada a la oficina y yo le pregunto por qué y me dicen no, no te quieren ahí porque dicen que tú eres muy conflictivo y le digo no te das cuenta que lo único que quieren es estropear tu carrera no te das cuenta que lo que quieren es saben que yo voy a pedir lo mejor para ti no te das cuenta de eso en ese momento era supuestamente ella y yo teníamos un pacto lo anterior que hiciste era 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 lo que tú ibas a ganar y esto es como que iba a cambiar ella me decía no, ahora sí tú vas a ganar junto conmigo nada fuiste sola a esa reunión firmaste un contrato y te congelaron durante 5 años recién ahora le están dando un programa de cable conmigo y me imagino que ya está a punto de terminar ese contrato de exclusividad con Televisa ojalá que no porque no le deseo el mal a nadie pero te quiero decir ella habla de que yo fui lo peor en su vida pero sin embargo estando conmigo 17 años jamás la vieron en un canal de cable jamás la vieron mal parada jamás la vieron con tantos conflictos con tantas demandas con tantas cosas que se tiene hoy por hoy siempre la he cuidado eso que quede constancia del tiempo y de las cosas como fueron yo en ningún momento me comporté mal con nadie siempre fui una persona correcta siempre fui una persona agradecida con el trabajo respetando a los artistas y a la gente humilde que iba a los programas siempre abrí puertas nunca las cerré siempre yo cuidándole la imagen de ella oye Cristian tú ya llegaste a enamorar de Laura no es que me llegué a enamorar obviamente que sí estuve enamorado de ella sí hubo una una relación muy buena al principio hasta que le tocó lo del arresto domiciliario que eso la cambió muchísimo nunca más volvió a ser la misma pero yo ya sentía que era mi misión estar al lado de ella cuidándola como un padre como un tío como le quieras amar era la persona que estaba al lado de ella constantemente tratando de que no cometa errores pero entonces ya llegó el momento en que ya no era una relación de pareja real ya era más bien apoyo mutuo era una relación de pareja pero ya era más de química ya era más de entendimiento porque capaz que los productores que ella tenía o la gente que la se acercaba a ella no podía manejarla y yo era el que tenía que resolver todos los conflictos que había tanto en el canal como en la vida personal de ella con sus hijas cada vez que su hija tenía un problema en Estados Unidos tenía que viajar yo de urgencia para cuidarla para aconsejarla o para tomarle fotos o para lo que sea siempre estaba yo de por medio ¿y cómo es realmente la relación de ella con las hijas? ¿se llevan bien? ¿la agarran solamente como proveedora de las cosas? ¿cómo es la relación? yo creo que basta ver y dilo tú como periodista ¿cuántas fotos hay de la familia unida? no 17 años jamás habrás visto una foto de todos juntos ¿me entendés? festejando Navidad cuando yo cuando era Navidad o Año Nuevo yo tenía que viajar a Argentina solo y ella se quedaba con sus hijas acá o se iba a París cuando en el arresto domiciliario que lo sufríamos muchísimo ella decía yo le decía a ella algún día vamos a estar en París bajo la Torre Eiffel riéndonos de todo este momento malo que estamos pasando viajó como 10 veces a París después de ese arresto y jamás jamás me llevó jamás fui con ella y le he dicho voy porque su hija mayor vivía en París yo le decía yo me quedo en el hotel tú te vas a ver a tu hija no te molesto te prometo pero hagamos un viaje juntos a París no, siempre fue sola entonces esa era la relación que había o sea y hasta el día de hoy yo creo que no no hay una relación de familia lo único que hay es una conveniencia de parte de que ella provee a las dos y mientras que eso pase está todo bien oye ¿qué pasó con aquellas fotos cuando tú saliste dándole como una nalgada a la hija mayor realmente hubo una nalgada fue un juego se dio cuenta Laura te reclamó ¿qué pasó? eso fue en Cancún y fue con Alejandra con la menor que siempre le gusta que yo le tomara le gustaba que yo le tomara las fotos porque decía que cada vez que yo le tomaba las fotos era como que tenía más like una cosa así y Laura estaba con nosotros estaba acostada al lado de nosotros o sea hay fotos las tengo que ella estaba pegada a nosotros y ese día había un casamiento en ahí mismo en la playa y veo una persona con semejante cámara y digo es un paparazzi entonces voy y le hablo al gerente y le digo mira estamos nosotros acá por favor que no se acerque ni un paparazzi y me dicen que había un casamiento y que eso era parte de de la boda entonces entonces nada había mucho calor tenía extensiones puesta Alejandra y me pide simplemente tómame la foto y yo ok le tomo la foto y ya estaba boca abajo y tenía todo el pelo húmedo digamos y pegado a la espalda y en lo que era la tanga tenía la etiqueta que todo lo tenemos esta etiqueta a ver esta etiqueta que tenemos hasta los en los esto que lo tenía para afuera entonces le digo por favor arreglate eso para tomar la foto ay no jodas hacelo tú le digo Ale hacelo vos hazlo tú y entonces Laura es la que me dice hazlo hice así con el dedito así tac ni siquiera le toqué la piel yo entiendo que se ve feo yo entiendo que se ve mal pero era una cosa común digamos de alguien que toma una fotografía o sea siempre a a ella a las dos le he tomado fotografías jamás con un morbo jamás con nada de eso entonces es como que nada lo sacaron de contexto y simplemente vendieron una nota como que había una relación que después aclaró que nada que ver y cuando sale la nota Laura no te la voltea no te echa pleito por eso pensando que nosotros al contrario o sea la que se sintió mal fue Alejandra por las cosas que se estaban diciendo pero se reía después porque dice que estúpidos como van a decir una cosa así que esto del otro y bueno ya está oye oye Cristian también se habló de infidelidad de parte tuya y no solamente una vez sino que varias veces incluso con la gente de servicio que tenían en la casa ¿realmente tuviste ese tipo de relaciones? yo te cuento una cosa yo no me voy a considerar y no me voy a vender como un santo ¿ok? porque no soy un santo yo no digo que soy la Virgen María ni que soy un sacerdote el tema es que acá lo que hay es una persona muy celosa y muy enferma muy tóxica que por ejemplo yo cuando salía del canal terminaba el programa y ella a veces se quedaba charlando con la gente de producción de cosas o se iba para para otro para ¿cómo se llama? no voy a decir el nombre no quiero decir el nombre pero se iba para un centro comercial a comprarse lentes o lo que sea yo no podía llegar antes a casa que ella porque ella tenía celos de que yo esté con su empleada doméstica yo tenía que quedarme en Antara en un cine te puedo asegurar que me veía no sé 400 mil películas repetidas porque me quedaba en Antara comiendo un choripán en un lugar que hay ahí que se come muy bien para llegar a casa junto con ella prácticamente ¿por qué? porque entonces entraba la desconfianza de que yo tenía algo con su mucama como también hubo un compañero mío que trabajaba conmigo en complot que él agarró cuando yo participé en el bailando en mira quién baila en Estados Unidos él ya iba a ser echado por Laura porque a él no le gustaba o sea a ella no le gustaba a él para trabajar juntos porque era muy lento porque era torpe o no sé qué siempre lo insultaba de arriba para abajo y yo le decía que no lo insultara porque más que el empleado era mi amigo pero bueno entonces él se veía con un pie afuera del empleo yo me voy para mira quién baila y en la tercera semana o cuarta semana recibo un llamado de ella insultándome de arriba abajo y yo digo qué te pasa y me dice cómo me pudiste hacer esto de qué estás hablando entonces agarra me dice que encontraron un cuaderno que Fabián encontró que era mi compañero que encontró en mi oficina un cuaderno donde decía Cristian es hermoso Cristian es muy atento Cristian es súper súper lindo en la en la en el libro digamos de lo que es la secretaria de ella en ese momento y entonces dijimos yo le digo estás loca o sea no pasa nada tuve que dejar el ensayo y viajar de urgencia para México porque era ya un caso de estado no quería grabar programas y ya estaba todo mal entonces este viajo para acá lo encaro a mi compañero a la secretaria y a Laura y le digo qué pasa acá y me dice Laura dice la secretaria te acuerdas cuando yo te decía para ver los programas de mira quien baila que tú me dijiste muéstrame todo lo que salió porque querías estar al tanto de todo bueno y que tú a veces me decías porque estás maquillando no no tengo tiempo tú tienes que resumirme absolutamente todo lo que pase cuando te llame por teléfono no quiero ver videos porque no tengo tiempo para pendejadas bueno entonces yo anotaba en ese cuaderno lo que eso lo que decía ahí era lo que Adamari López decía de Cristian Suárez era lo que Priscila decía de Cristian Suárez y cuando tú me llamabas por teléfono yo no tenía videos pero tenía por lo menos un recordatorio ahí de lo que estaban diciendo de él y yo te lo comentaba entonces ahí ese día lo echó a mi amigo me explicó y eso que ella quiere hacer ver y ella hizo todo un escándalo ahí como que yo tuve algo con su secretaria es todo mentira entonces hay más mentiras que verdades en esto de que si le fue infiel o no le fue infiel como yo voy a hacer una vez te voy a contar una anécdota de esta infidelidad que tú dices me voy a Guatemala a Guatemala a visitar un amigo una vez me quise portar mal una vez dije voy a ir a un antro de estos donde están las chicas y me fui con capucha me fui con bufanda y todo entro veo una chica a lo lejos y la hago señal para que venga cuando viene lo primero que hace la chica yo te juro por Dios estaba con una bufanda y con un sombrero agárra y me dice Cristian ¿qué haces acá? la tipa me reconoció del programa ¿me entendés lo que te quiero decir? y yo tuve que saltar con cualquier cosa no pasa que estamos viendo un caso tan más puede haberle sido infiel a esa mujer ¿me entendés? aunque lo hubiera intentado como te estoy contando esta anécdota porque es verdad o sea no hay forma ¿me entendés? de hacer una torpeza de esas con una persona tan conocida como lo es ella entonces digamos era más fantasma de ella que otra cosa ¿y ella nunca te fue infiel que tú hubieras sabido? es así me enteré en el arresto domiciliario que que fue muy feo porque su guardaespalda que hasta el día de hoy lo tiene Hugo Vente fue el que me golpea me golpea en la cara me vienen todos los de seguridad y me golpean a mí porque la había descubierto vi que te lo redondeo entro al arresto domiciliario yo tenía que viajar por tres días a Miami viajé por dos volví antes y cuando vuelvo en la escalera había todo en velas y música romántica las luces apagadas no había nadie atrás estaba todo apagado entonces agarré me salté el muro y cuando voy a entrar veo esas luces y ahí sale el guardaespalda de ella me golpea me tira al suelo y también su seguridad que tenía ahí ahí me doy cuenta que sí me fue infiel me habían dicho que había algo pero yo nunca quise creerlo y después ella lo termina confesando hace tres, cuatro meses atrás en notas que dio que sí me había sido infiel y todavía aún así seguiste con ella y encerrado precisamente por lo que te digo o sea uno uno siente como que es una misión y que bueno si esa me hizo una yo habré hecho tres y bueno ya estamos uno a uno ¿me entendés lo que te quiero? así estamos empatados o sea no lo ves como algo tan importante porque encima es el juramento de que te ama ¿no? o sea no yo te juro que te amo a ti lo otro fue un error y bueno es como todas parejas esas cosas se resuelven lo que no se puede resolver es cuando hay un arma de por medio oye hablando del arma justamente tengo entendido que ya levantaste la denuncia por intento de homicidio la ratifiqué o la ratificaste bueno dice Laura Bozzo que eso no puede ser cierto eso que te anduvo correteando con el cuchillo que te dio un cuchillazo en el brazo no puede ser cierto porque justamente en ese momento del que tú hablas ella estaba ya justamente en el hospital muriéndose después de esta cirugía ¿qué puedes decir al respecto? me parece bárbaro yo te voy a decir una frase y va a ser muy simple el pez por la boca muere nada más ella está hablando demasiadas cosas y está tratando de mezclar para zaparte la situación y eso es lo malo que está haciendo ella su soberbia su parte de creerse que tiene la verdad todo eso está como te dije yo tengo las imágenes del hospital las tengo yo me explico y tienen fecha ahora tengo el papel de donde yo di sangre yo di sangre para ella en esa operación y ahí dice la fecha entonces ¿de qué estamos hablando? y yo no ¿sabes por qué no hablo? y dejo que hablen los abogados siempre el abogado Trimarco y y es por el hecho de que ella sola va a perder este caso por sus dichos porque si yo voy a contestar cada cosa cada error que ella haga yo es como que estoy ayudando giles ¿me entendés? yo la estoy defendiendo y verdaderamente ya no me dan ganas de defender una persona que no tuvo la amabilidad de simplemente fuera de todo esto hablar como gente civilizada separarnos y decir bueno esto es lo que te corresponde esto es lo mío esto es lo tuyo me explico porque todo con el diálogo se puede resolver y yo lo que estoy haciendo es acudir a la justicia por mi derecho no es que esto es esto es muy fácil manejarlo como un chantaje una extorsión pero no es así todos tenemos derechos y hay que hacerlos respetar ella misma lo dijo si tiene algo que decir lo tiene que decir en la justicia no tiene que andar en los medios yo no ando en los medios simplemente lo estoy haciendo ahora como tiene que ser desde el primer día sin tener que escucharla a ella tratando de convencerme de que no haga este tipo de cosas este tipo de denuncias también dice que ya te pongas a trabajar no trabajas este Cristian no haces nada o como yo no trabajara de que viviría estos tres años que no llevamos juntos vivo igual como tú dices a mi no me ves cambiado yo vivo igual que cuando vivía con ella sin tantos millones sin tanto que que cosa vivo igual es más hoy por hoy soy más popular que cuando estaba con ella porque cuando estaba con ella yo le daba lugar a ella de que ella sea la protagonista siempre hoy soy yo el protagonista de mi propia vida tengo una mujer excepcional una mujer que está a mi lado y que se siente orgullosa del hombre que tiene al lado yo trabajo con mi cuñado que tenemos una empresa de construcción donde compramos propiedades las arreglamos las vendemos tengo alquiler de yates en Miami tengo mi propia lancha donde también tengo otros botes puse una pequeña empresa donde alquilamos a los turistas yates entonces yo trabajo siempre trabajé estando con Laura no estando con Laura estando en la pobreza siempre fui un laburante entonces que ella trate de ensuciar mi imagen diciéndose dicho a mí ya te juro por Dios a mí ya no me molesta absolutamente nada porque yo estoy tranquilo con mi conciencia de la persona que soy cómo me comporté con ella tengo la frente en alto el otro día me hicieron una entrevista donde me emociono donde recordar todo esto malo que me ha pasado y yo pensé que lo había superado pero no lo he superado nada este 21 tengo la cita con la psicóloga que va a ser vía Zoom para que perdón el dictamen de cómo me encuentro yo he visto en Argentina ocho meses un psicólogo y verdaderamente fue muy duro tener que acordarme hasta el día de hoy todo en absoluto cada cosa y de la forma yo escuchar la voz de ella tan solo y escuchar cuando insulta y me quiebro me quiebro porque es algo que lo viví mucho tiempo la gente no lo sabía ¿qué secuelas te encuentra el psicólogo Cristian? van a saber cuando lo digan eso yo no lo puedo decir de esta investigación oye Cristian también salió embarrado tu abogado pidió Laura Bozzo que se investigue a tu abogado porque dio a entender que anda en cosas turbias ¿qué puedes decir de él? yo lo que te puedo decir es que es una persona que es un profesional de primera donde no ha perdido ningún caso que se le ha presentado en el medio y que poner en tela de juicio a un profesional viniendo de una abogada supuestamente que es ella ella tiene que saber que se está teniendo algo muy grave porque ella no puede andar es como que yo no me caiga bien el abogado de ella y yo diga cosas privadas del abogado de ella ¿me explico? o sea nadie tiene que poner en tela de juicio a un abogado un abogado es el que te va a defender es como que a mí no me guste el abogado de ella a mí me faltó el respeto es más de una oportunidad estando en Argentina él hablaba de mí habla de mí de mi persona faltándome el respeto nosotros no vamos a caer en eso porque no necesitamos caer tan bajo para tener nuestra verdad nosotros tenemos la verdad y la vamos a hacer valer en la justicia si ellos quieren insultar si ellos quieren ser mal hablados cada vez que hablen de mí o cada vez que quieran ensuciar el terreno con esta investigación hablando con con insultos allá a ellos yo no necesito de insultos yo tengo mi verdad y ahorita que es en realidad lo que le estás pidiendo a Laura por el lado de la demanda que ratificaste por la violencia y por el lado de lo que le estás pidiendo que te corresponde por el trabajo que tuviste con ella diferentes la primera es por este intento de homicidio que no soy yo el que está poniendo esa carátula eso lo determinará el juez simplemente es lo que se está comentando en la jerga periodística yo lo único que te puedo decir es que yo fui conté los hechos como fueron a través de lo que ella se rió en un programa cobrando 17 mil dólares yo conté mi verdad mi versión de los hechos entonces un juez es el que va a determinar qué fue lo que pasó ahí pero y el juez va a determinar a qué te correspondería en caso de que ganes no estás pidiendo tu cierta cantidad en este caso simplemente es que se sepa la verdad en el otro caso es simplemente que se haga una división de bienes como corresponde ¿no? y el día de hoy que vas a recoger tus cosas te tienes que encontrar con ella con alguien que ella manda o con nadie no porque muchas de las cosas que quedaron en la casa ella supuestamente las tiene o también escuché que las regaló cosa que es otro delito más porque ella regaló cosas que no le pertenecían a ella eran mías de mi propia entonces yo simplemente tengo que ir a verificar cosas que yo he dejado tres maletas en la casa de un amigo que seguramente debe estar todo húmedo todo no servirá nada claro pero las mayor cosas mías se quedaron en la casa y esas cosas cuando piensas tú recuperarlas o qué piensas hacer reclamar algo hablar con ella nada yo no puedo hablar con ella ni ella puede hablar conmigo está impedida de hablar de mí oye oye Cristian y si en algún momento decidiera hablar contigo llegar a un acuerdo fuera de juzgados tú estarías dispuesto a aceptarlo o ya no quieres hacer nada de eso Ignacio Trimarco es el encargado de eso mi abogado es el único que tiene la potestad de poder decir qué se hace en ese caso yo verdaderamente cuando yo traté de hacer las cosas así también de ser comprensivo con la otra parte también hablaba y ella me decía sus problemas con los impuestos que debía y todo eso yo agarré la entendí y quedamos en un acuerdo que jamás se llegó a concretar y siempre a mí me dejaba para el último y entonces yo creo que entonces si no se puede de esa manera hay que acudir a la justicia que es lo que estoy haciendo y justamente hablando de adeudo fiscal ¿por qué ha llegado a deber tantísimo dinero? se habla de 14 millones de pesos que es muchísimo ¿os no ha pagado nunca o cómo? yo sé muchas cosas pero prefiero quedarme callada porque no me compete a mí ser el que diga las cosas pero hay mucho mucha porquería atrás es la realidad yo te puedo decir que yo durante 7 años que trabajé acá como te digo dicen que cobraba 10 mil dólares no cobraba 10 mil cobraba 7 y me quedaban 4 en el bolsillo ¿por qué? porque tenía que pagar mis impuestos y lo que yo hacía como yo era artista para deducir mis impuestos era si vos te gastas ropa si compras ropa que es lo que te estoy diciendo que tengo que ver mío y que es ropa que yo me compraba porque era artista yo por ejemplo para estar en un programa de televisión no podía repetir la vestimenta entonces yo justificaba mis gastos comprándome ropa claro hubiera quedado con plata en el bolsillo y no lo hubiera gastado en ropa pero yo todo lo que invertí digamos para poder quedarme con algo que sea algo de dinero me entiendes si era en ropa pero verdaderamente lo que me salió digamos bien en ese momento hoy me está saliendo más porque es lo que menos tengo no tengo esa ropa me explico pero tampoco era una viveza simplemente que como sos artista te catalogan como que qué podés comprar o qué no y qué es deducible y qué no yo hice todo al pie de la letra de lo que estaba dentro de las reglas de que se podían hacer comprarme ropa listo tú fiscalmente dejaste todo bien en México por supuesto por supuesto que sí siete años de trabajo en Televisa lo he pagado con creces o sea no tengo deuda en el banco no debo tarjetas no debo nada siempre estuve legalmente nunca me fue mal por eso cuando no me dejaron entrar la anterior vez me sorprendió porque dije qué es esto o sea y sin embargo ella con todos los problemas que tiene no tiene ningún problema de esa índole despreocupada completamente oye Cristian bueno para terminar ahora qué vas a hacer cuando te regresas a Miami tienes todavía que hacer cuestiones legales aquí en México o ya terminaste tengo que ver porque te digo siempre estoy también ligado a la parte artística me voy a encontrar con Bárbara Baeza que es una socia que yo tenía acá qué podemos hacer con artistas de Estados Unidos para acá de acá para Estados Unidos estamos viendo todo lo que sea la posibilidad de trabajo también aquí desde México entonces nada vamos a aprovechar estas horas que me quedan aquí para visitar amigos y nada y extrañar México como siempre y espero la próxima vez poder venir con con mi con mi mujer y enseñarle lo bello que es México que ya lo conoce por cierto pero no hicimos el viaje juntos pues hay que hacerlo juntos muchas gracias Cristian muchas gracias a ustedes que Dios los bendiga gracias gracias hasta luego gracias bye bye chifart chifart ¡Suscríbete al canal!